Nulo el apoyo que reciben los habitantes de la comunidad de Luis Echeverría, pues acuden a solicitar apoyos para el poblado, para carreteras, escuelas, centros de salud y servicios básicos. Pero les dicen que no cuentan con recursos y que hay recortes de presupuesto, denunciaron los habitantes. El Congreso, como atención ciudadana, con otras dependencias, todo falta ir a ver agua potable. Pues que no hay, que hay recortes y que no tienen que, puro eso. La oposición no está diciendo que sigan votando por ellos, porque así como me digo, no, pues eso hay que analizarlo. Solamente les hacen dar vueltas en el Congreso del Estado y las autoridades municipales, por lo que se sienten defraudados por las personas que confiaron en su apoyo al votar, por lo que confían más en los partidos de oposición. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. ¡Gracias!